¿Cuáles son las ganas de llegar a Rumanía? Porque ya pasan dos de los cuatro y entonces prácticamente con seis puntos podríamos decir que estás clasificado, entonces con tres sería perfecto empezar. Sí, tenemos en la cabeza el europeo, vamos hablando de cómo será el hotel cuando lleguemos allí, cómo será el campo de entrenamiento, el campo de partido y como también tú dices, pues también hay tiempo para hablar de otras cosas. Somos un gran grupo, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos muy buena relación entre todos. En el hotel también tenemos ping pong, que la verdad es que todos estamos jugando bastante y también ahora han puesto una play, o sea que hay un futbolín, hacemos distintas cosas. Sí, la verdad es que hay figuritas y yo soy una de ellas. La verdad es que hay bastante nivel y nos lo pasamos bien porque está bastante igual a otro. Es un partido normal, que tendrías un rival que tiene 11 jugadores en contra igual, que es un campo de las mismas dimensiones y que eso sí, pues es un europeo que te hace mucha ilusión. Tenemos muchísimas ganas de ganar al europeo porque hay poca gente que pueda decir que es campeona de Europa y la verdad es que simplemente tenemos que aplicar nuestro juego, pues seguir jugando como jugamos en el mundial, como jugamos en el europeo sub-17, como viene jugando todas las inferiores de la federación y ya te digo, o sea, si jugando con nuestro juego y con suerte en los momentos clave, nos han metido muy pocos goles en las fases de clasificación y ya te he dicho, la clave del europeo para mí será mantener la portería cero en los máximos partidos que podamos. ¿Se puede ganar? Se puede ganar.